Quiereme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme elegido Quiéreme Mi vida, quiéreme Ahora Hoy, mañana y siempre Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré el amor de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiéreme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme elegido Quiéreme Mi vida, quiéreme Mi vida, quiéreme Hoy, mañana y siempre Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré el amor de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiereme mami Quiereme mi vida, quiereme Seré el amor de tus sueños, también de tu vida Quiereme mi vida, quiereme Y dame, dame un beso en la boca, mamá Que se me sube la energía Quiereme mi vida, quiereme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda, Dios, en adelante Dime si me quieres Música Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Me das un beso, tú me das todo Tú me das vida Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Y el hacerlo contigo, mami Debe ser una maravilla Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Dame una oportunidad Hacerte el amor que quieras Ven y házmelo saber Ven y házmelo saber Ven y házmelo saber Quiereme mi amor Y yo te adoro mi vida